Franklin Miesa al 7, Marco Sánchez al 8. Descalificación, evento 4, Hitch 5, carril 6. Señores, atletas, atletas, entiendan que es una toma de tiempo nuestra interna, pero es una toma de tiempo formal, con descalificación también. Entonces, concéntrense. ¡Vamos! 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 Vamos a llamar al evento número 5 Categoría 10 y menos Femeninos van a dar 50 metros pecho Cronometrista ahora son 50 Hit número 1 Carril 2